Hola, buenos días. Arreglate conmigo para ir al gym. Voy a cambiar mi blusa en 1, 2... Para mi pelo, no sé si me quiero hacer como un chongo o simplemente con este sostenerme el pelo. Mejor me voy a hacer un chongo, pero siempre que me trato de hacer un chongo, se salen mis bangs como así automáticamente. No puedo tener como todo mi pelo pulled back, al menos de que me ponga un clippy, que es lo que voy a tratar de hacer. Voy a poner gel mejor. So, mis aretes. Me voy a poner estos. Me gusta ponerme unos que sean así, de estos, porque el otra vez me puse uno de los que tenía como, si saben, esa cosita que va adentro para poder sostener el arete. Pero mejor prefiero estos porque la otra vez se me cayó y estaba, es que estaba corriendo en el treadmill y se me cayó. Y tuve que parar y ir a buscar el arete. Se fue. Pues yo ya estoy lista. Tengo mis tenis aquí puestos, mis leggings. Me gusta mucho usar esta tote bag, les dicen, ¿verdad? Ustedes pueden comprar esta tote bag en nuestro website, loslucerosderiverde.com. Voy a ir a preparar mi agua y ahorita se las traigo y se las enseño. Pues según yo iba a ir a agarrar mi agua y terminé comiendo, terminé pintándome poquito y hice bien hartos mandados. Pero bueno, antes de que se haga más tarde, ahora sí, vámonos al gym. Aquí está mi agua, me falta llenarla más. Y tengo aquí mi bolsa, que les digo que aquí es donde guardo todo. Como por ejemplo, mi clip y aquí va mi maquillaje para después de que ya termine con todo mi workout y todo, volverme a retocar poquito. Y mis audífonos que están ahí en el escritorio, pero tengo uno puesto. ¿Qué más falta? Déjenme echar más cosas a mi tote bag y ahorita les grabo. Jesús les manda besitos.